Es domingo de Shingeki no Kyojin, ya ha llegado el episodio 78, dos hermanos, uno de los más portales y brillantemente ejecutados de toda la historia. Después de verlo, tengo una sensación como que me está retumbando el alma y la médula espinal oculta dentro de mi cuerpo. Mapa se ha lucido con un episodio extraordinario, ya ha llegado el momento de revelar todos los secretos y detalles ocultos en este episodio. Marco 2001, una odisea en el espacio El titán bestia hizo gran similitud con el diablo, el demonio. Esta ilustración es de Sandro Bodicelli que daba vida a la divina comedia, en específico a los últimos cantos del infierno. El diablo estaba rodeado de gigantes en el último círculo del infierno. Así como los gigantes encadenados, él estaba congelado, ya que la gravedad lo invertía. A través de sus piernas estaba la salida del infierno. Él estaba volteado hacia abajo, engullendo por siempre a Judas, al primer traidor, rodeado de más traidores. Hay que dividir este episodio que tiene momentos muy importantes y es una locura, comenzando por el grito de Zeke que transformará a todos los eldianos que han ingerido su fluido espinal, pasando por la muerte de Eren Jaeger, hasta llegar a los caminos. Esto donde el tiempo y el espacio deja de existir, la coordenada, un lugar místico. Quiero abrir hablando acerca de Stanley Kubrick y la influencia que tiene visualmente cuando Eren entra en contacto con Zeke finalmente. Podemos ver como todas sus memorias y su vida pasan en un instante, un momento. Título del manga 120 que se adapta junto con este, dos hermanos, por lo que es fundamental hacer esta división a partir del 120 un instante. Acá por fin vemos la coordenada en donde todo converge, donde se encuentra la fundadora Ymir Fritz. Para hacernos una idea de qué es este sitio, quiero describirte como Stanley Kubrick habló acerca de la misteriosa habitación de Júpiter. En el infinito y más allá. Esa entrevista salió únicamente para la televisión japonesa en el que el director explicaba la cinta 2001 y sobre todo el final y su enigmática escena. He evitado hacer esto desde que salió la película, dice Kubrick, cuando simplemente dices ideas suenan tontas, mientras que si son dramatizadas uno las siente, pero lo intentaré. Se suponía que la idea era que Dave, el protagonista, es atrapado por unos entes parecidos a dioses, criaturas de pura energía e inteligencia, pero que no tienen presencia o forma física. Lo ponen donde supongo que podrías describirlo como un zoológico humano, para estudiarle. Y toda su vida pasa desde ese punto de vista de la habitación. El tiempo simplemente salta de un lugar a otro, como en el filme. Ellos, los dioses o estos seres de energía, eligen esta habitación que es una réplica muy imprecisa de arquitectura francesa. Es deliberadamente mal hecha, es decir, que tiene detalles imprecisos, porque se estaba sugiriendo que ellos querían tener una idea de lo que Dave, el protagonista, podría pensar que era bonito, pero no estaban seguros del todo de sus gustos. Aquí quiero hacer un paréntesis con que, visualmente, los caminos se asemejan tanto a Júpiter como al océano. A ese libro en el cual Eren y Armin imaginaban el mundo exterior. Estas imágenes del episodio 12 en el que Armin le pregunta a Eren por qué quiere luchar si afuera le espera un infierno, y este le responde que es porque nació en este mundo. Diálogo que repite en esta ocasión, todo esto y más en el nuevo episodio. Comenzaremos con el primer punto del video, el grito de Sieg y el nuevo titán Mandíbula. Uno de los puntos fuertes del episodio es el sacrificio de Porco Galeard por Reiner y su titán blindado, poder que originalmente él quería heredar durante su infancia. Un paralelo interesante es recordar la conexión que existe entre el título, dos hermanos, y los varios poderes titánicos presentes ahora, ya que Porco Galeard repetirá el sacrificio de su hermano Marcel por la misma persona, Reiner, dejándose devorar. El episodio arranca con la cadena de eventos que llevaron a este punto una vez tumbaron a Sieg. Porco era el único que intentaba detener que llegue Eren hasta él. Esto le provocará unos golpes fatales dentro del cuerpo del usuario. Eren, con los puños endurecidos, ha golpeado directamente el rostro de Porco destruyéndolo, dejándolo en una posición crítica, teniendo que ser salvado momentáneamente con Pic, quien se había encargado de dejarle la herida mortal también a Sieg Jäger. Todo mientras Eldianos y Marleyanos se enfrentaban en el campo de Shigansina. Nuevamente, resalta la ausencia de Aldianos o Eldianos comunes viviendo por ahí. Es auténticamente un campo de guerra. El punto fundamental del título de dos hermanos se da cuando Reiner, intentando levantar a Porco, entra en contacto con él desbloqueando una memoria, ya que Eren también se encontraba ahí, creando una especie de circuito ante los tres poderes. Esta memoria pertenecía a Marcel Galliard, también portador del mandíbula y hermano mayor de Porco. Acá, éste le confesaba que Reiner no debía ser un guerrero con el poder del blindado, pero que él había manipulado la puntuación de su hermano menor para salvarle del destino de convertirse en un poder titánico y morir después de 13 años, motivo por el que Falco Grise había hecho todo por Gaby para evitar que tenga el mismo destino. El paralelo entre las intenciones del fallecido Marcel, quien fue devorado por Ymir, con ahora, Colt, suplicando por la vida de su hermano, crea una tensión verdaderamente brutal en la que cada detalle está conectado. Colt Grise le suplica así que le dé la oportunidad de correr junto a su hermano lejos de ahí para dejarlo fuera del rango de transformación una vez grite. No le pide clemencia, simplemente la oportunidad de salvar a su hermano menor. Así como Zeke había intentado estar con el suyo, y así como ya te expliqué, Marcel intentaba salvar al suyo. Esta relación entre hermanos es fundamental, llevando a Zeke a sentir pena por Colt, quien era su sucesor. Nuevamente que la memoria de Tom Cusaber, en la que él se había convertido en el sucesor por delatar a sus padres, es importante. Casualmente, el tío de Colt y Falco, y la razón por la que ambos tuvieron que convertirse en marleyanos honorarios, es decir, guerreros candidatos a un poder titánico, fue precisamente por los reavivadores de Eldia. Grise, tío de ambos, fue descubierto y enviado a la Isla Paraíso, aunque curiosamente, a él sí se le dio la oportunidad de correr por parte del soldado marleyano, ya que esto atraería a los demás reavivadores de Eldia, entre los que se encontraba la madre del propio Zeke, Dana Fritz, titán de sangre real con el que Eren controló titanes por primera vez. Eren le pide que espere, pero lamentándose, Zeke decide activar el poder del titán bestia. Por medio de su grito, envía el poder de los titanes, transformando a todos los que estén en el rango y que ingirieron su fluido espinal. Acá tenemos planos de Nile Dog, el general de la policía militar, Rogue, y Dot Pixis, quien cierra los ojos bebiendo un último trago, de lo que parece ser whisky. Ya no vino. El trago amargo de Pixis nos recuerda una plática que ocurre únicamente en el manga con Erwin antes de su juicio ante el rey por insubordinación, en el que éste le contaba la información de su padre fallecido, la cual decía que los humanos se convertían en titanes, y esos titanes eventualmente en los muros. Repitiendo la historia una vez más, para Zeke, esto fue como la tragedia del lago y la calamidad de Valle, una información que le daba a su abuelo, el señor Jäger, acerca de cómo los marleyanos habían sido atacados por el imperio aldeano años atrás. Durante las memorias de Zeke, se puede ver su perspectiva desde cómo Grisha terminó afectado de por vida por la muerte de su hermana menor, Faye Jäger, a manos del oficial marleyano que dejó correr a Grise. Zeke, a través de su sangre real, puede hacer uso del poder del fundador, que da la capacidad de controlar y transformar titanes. Como resultado, Colt Grise, fallece en la explosión de la transformación de Falco. Este titán puro, en físico, supuestamente estaría inspirado en Jesse Pigman de la serie Breaking Bad. Como se puede ver, todos los titanes obedecen los comandos y órdenes de Zeke, como el pequeño Falco que ataca a Reiner porque así lo pide el titán bestia. Un detalle importante que me encanta acerca del cuerpo de Colt, y que conecta también al personaje de Gabi con Eren hacia su muerte poco a poco, es este vistazo, vemos como el cuerpo de Colt está explotado sin piel, así como el de Armin, antes de que le den el suerdo del titán colosal. Poco después de esto, es que se encuentran los hermanos Jäger por primera vez, y Zeke le promete a Eren que regresará a salvarlo algún día, ya que su padre les lavó el cerebro, y ambos son víctimas de él. Algo que será fundamental al final de este episodio, pero no nos adelantemos tanto. Pig encaja más disparos al titán bestial, el cual comienza a hacerse el muerto desconectándose del titán, dejando únicamente el cuerpo de Zeke Jäger. Lo único necesario para entrar en contacto y activar el retomar de la tierra, es que tengan el poder de los titanes dentro del cuerpo, no estar tan formados. Así que esperando que Eren haga algo, mientras Reiner está intentando contener a Falco y al titán de ataque al mismo tiempo, ocurre un milagro. Nuevamente, la inspiración de Colt sacrificándose por su hermano menor, dejando la pistola que utilizará Gabi para dispararle a Eren, Marcel Galliard con su propio hermano, provoca en puerco sacrificarse por Reiner Braun. Alegando que las heridas que tiene, son demasiado graves para que la regeneración sea efectiva, y argumentando que morirá pronto, decide dejarse devorar, salvando a Reiner, quien ya se había resignado a morir para regresarle el amigo a su prima. En el último segundo, Falco se voltea devorando a Galliard, convirtiéndose en el nuevo titán mandíbula, y también provocando la ira de Reiner, quien le encaja un golpe a Eren que se cristaliza. Curiosamente, esta habilidad de cristalizar el cuerpo, la aprendió Eren ingiriendo parte del fluido espinal del titán blindado, que estaba en la cueva de los reis. Eren sale corriendo hacia Zeke, mientras el resto de la legión, como Armin y Mikasa, se ocupan del titán cuadrúpedo, y Connie y Jan del titán blindado. Gabi queda frente a frente hacia Eren, en una coincidencia casi magistral, ella está a tiro como con Sasha, y no lo piensa dos veces. Existía un dicho que me encantaba, que la humanidad fue cambiada por dos disparos, el de Gabrilo Princip en 1918, quien según la leyenda urbana, después de un atentado fallido por parte de Serbia hacia el archiduque Francisco Fernando, se fue a comer un bocadillo y fumar un cigarrillo. Casualmente, la carroza de Francisco Fernando se desvió perdiéndose. De un momento a otro, Gabrilo, aún sin terminarse el sándwich, quedó frente a frente a su objetivo, disparándole. Esto provocaría la primera guerra mundial. La segunda terminaría con otro disparo, el de Adolfo Hitler en su búnker, después de perder el 1 de mayo de 1945 en Berlín. Gabi hace uno de esos disparos que cambian la historia y le vuela la cabeza a Eren Jaeger. El momento que no solo divide el capítulo, sino toda la serie, la muerte de Eren. Por fin llegamos a este momento en el que, como te dije, Gabi cambia la historia disparándole en la cabeza. Esta pistola, la mata titanes, es específica para eliminar el cuerpo de los cambiantes. Reiner había intentado suicidarse en Livario anteriormente con ella, recordando precisamente a Eren y cómo habían sido amigos alguna vez. Pues bien, visualmente está estructurado de tal forma que vemos el conflicto de los titanes, el conflicto de los cambiantes, a Mikasa, a Armin, a Jan, a Reiner nuevamente. A todos los involucrados en este gran conflicto que podría definirse como una gran guerra de los titanes, como la de Willy Tibur. Acá, tenemos un momento paralelo al episodio 37, que es cuando Eren activa la coordenada por primera vez. Mikasa le agradecía por enseñarla a vivir, por ponerla a la bufanda, por enseñarla a luchar. Tenemos planos similares de la legión, de Ymir, de Erwin, de todos los que estaban vivos en aquel entonces y que fueron testigos de cómo Eren controlaría a los titanes, rompiendo el voto de renuncia de Carl Fritz, llegando a utilizar a los titanes. Ahora, eso es lo único que podría detener y repelir a todas las naciones del mundo que se encuentran ahora mismo atacando la isla. La memoria de Eren nos lleva hasta el episodio 74, en el que ambos hermanos también discutían acerca del plan, el plan de utilizar el poder del fundador, ya que parte de la enigmática era qué hacer con él. Zeke y los voluntarios querían ejecutar la eutanasia de Eldia, que ya no tengan más hijos. Esta escena, de hecho, está planteada similar a cuando él conoce a Tom Cusaber cuando niño, siendo aún un candidato a guerrero. Cusaber quería saber con qué entró en contacto Ymir para crear a los titanes la primera vez, qué es esa materia y ese lugar. Ese lo veremos en la coordenada, ahora mismo. Eren le describe a su hermano cómo fue la sensación de robar el poder del titán fundador a través del titán de ataque de Grisha, aquello que haría posible romper el voto y utilizar la coordenada. Tom Cusaber le había encargado a Zeke encontrar a alguien de confianza en quien depositara al fundador y con su sangre real podría desbloquear el voto de renuncia y utilizar todo ese poder. Así como el fundador evitó que su pueblo sea víctima de una pandemia hace 600 años. Casualmente, ambos hermanos son la llave para terminar con todo. Zeke le lanza la pelota de béisbol a Eren como un presagio de lo que ocurriría con su cabeza. Y cómo él conoció a Cusaber precisamente por esta habilidad. Y cómo habría masacrado a varios de la legión y varios de los propios marleyanos que fueron sus compañeros, como dijimos en el análisis anterior. Esta habilidad hace que Zeke atrape la cabeza de Eren, quien aún tenía el poder de los titanes y en el último instante, por fin, logra romper el voto de renuncia y son transportados a la coordenada en donde todo converge, en donde está la fundadora Ymir que reside dentro de Eren. Esta habilidad que construyó el mundo y que construyó la materia de la cual están hechos de los titanes, la realidad, el tiempo y las memorias. Estudio Mapa nos presenta una de las mejores escenas animadas de todos los tiempos de Shingeki no Kyojin con el recorrido a toda la vida de Eren. Este recorrido psicodélico y increíble es una referencia a 2001 como te mencioné al inicio, pero lo interesante es que también nos confirma las realidades alternas. Podemos ver a Mikasa y Armin de otro universo. Un universo en el que el poder de los titanes ya no existe y es similar a la vida actual. Eren en este universo es el único que puede ver a esta fundadora Ymir, a esta niña que por fin se presenta ante los hermanos. Ella que puede hacer realidad el sueño de uno de los dos, la eutanasia o el retumbar de la tierra. Sosteniendo ese poder de los titanes aún dormido en un árbol, un árbol místico en otro plano. Y el propio nombre de Ymir la conecta con los Jotunheim. Según los nórdicos, este lugar era el infierno, el inframundo, a donde habría ido Eren después de morir. Así como Zik, al principio de esta temporada parte 2 describía estar ahí siendo reconstruido por Ymir y regresado a la vida. Ahora está sostenido de la cabeza, como si a través de su propio cuerpo, Zik, el titán bestia hubiese salvado la vida de su hermano como le prometió. K, ambos ideales por fin chocan. ¿Qué hacer? ¿El retumbar o la eutanasia de Eldia? Zik finge estar incapacitado de utilizar su habilidad y la sangre real, alegando que el voto de renuncia a la batalla de Carl Fritz, con quien comparte la genética y quien puso como llave esa sangre real que corre por sus venas, le ofrece la oportunidad de liberarla y terminar con todo, con terminar con el pueblo Eldiano por fin, que nadie nazca, así como Eren le había prometido en la visión que tienen antes de tocarse. Eren le confiesa que en realidad jamás fue su objetivo, que no podría seguir un plan así de tonto, porque él ya nació en este mundo. Negarle eso a las siguientes generaciones sería algo que ya se ha discutido con anterioridad por parte de Hanji, quien decía que salvarse ahora y dejarle los problemas a las futuras generaciones tampoco era la mejor opción como les tocó a ellos, como Carl Fritz se encerró en un paraíso y les dejó estas consecuencias a ellos. Zeke visualmente se parece a Carl Fritz, el rey de los muros, quien eliminó la memoria de la humanidad, reiniciándola. Como ya te dije, Pixis conocía la verdad de la boca de Erwin asesinado por Zeke, la cual decía que los humanos, Eldianos, se convertían en titanes y esos titanes en los muros, es decir los colosales dormidos en ellos. Lamentándose porque su hermano quiere liberarlos y aplastar todo el mundo, Zeke enseña su verdadera cara, la fundadora Ymir por este mismo voto de renuncia no le hace caso a Eren y lo ignora, va directo hacia quien reconoce como sus amos, así como Eren le había dicho a mi casa, Ymir Fritz es realmente una esclava de la genética del voto renuncia de su ancestro. Ella obedecerá a Zeke, quien se quita las cadenas falsas y se las pone a Eren, así como cuando estaba en la cueva de los reis, observando el momento en el que robó el fundador de Frieda. Ahora, como en aquel entonces, Roth quería que historia se lo devore y que alguien de sangre real adquiera las memorias del mundo y haga algo con el poder, el sueño de Roth era terminar con todo tan bien como el de Zeke, solo que de diferente manera. Zeke, movido por en parte las memorias de Xaver, quien había perdido a su esposa y a su hijo, ante el shock emocional de conocer a su hermano e intentar salvarle como Xaver le salvó a él, decide utilizar el poder de la fundadora en Eren, intentando liberarlo quitándole el supuesto lavado de cerebro que Grisha impuso en él, así como Grisha lo impuso en Zeke y así como su abuelo lo impuso en Grisha, creando un círculo en el que la verdad jamás salía a la luz. Y así era la figura de la fundadora, una esclava atrapada en un árbol, en la materia orgánica, en este plano del inframundo en el cual estaban conectados todos los Eldianos y poderes titanes. Y Mir y el poder de la fundación del mundo podría estar en el mismísimo infierno como ya te expliqué al inicio del video, como estaba el diablo al centro de la descripción de Dante en la Divina Comedia, al centro del infierno y también justo a la salida de este mismo, donde parece residir el poder de los titanes en el extremo de la humanidad. Zeke entra en contacto con la cabeza de Eren para así salvarle y explorar toda su vida. Comenzando el siguiente episodio, Memorias del Futuro. Y finalmente con esto llegamos al final del análisis del episodio, dos hermanos que adapta el manga 119 que tiene ese nombre y 120 un instante que un instante es literalmente la segunda mitad del episodio y creo que faltaron unas cuantas páginas pero no es casi nada. El siguiente Memorias del Futuro, si no has visto la sexta temporada de Game of Thrones y estás a tiempo de verla y de unirte a la guardia de la noche a hacer tus votos, pero empieza allá, ¿vale? Y otra tarea sería que veas 2001, una odisea en el espacio que, pues como sabrás, se referenció cuando se ven todas las memorias de Eren, habla acerca de así habló Zaratustra y tiene como muchos elementos filosóficos y Kubrick es tremendo director la verdad. Una Divina Comedia, una lectura un poco difícil, pero la verdad es que busca las ilustraciones de Sandro Botticelli que le dio vida a esta pintura, fue como un manga, no un manga, pero el libro le dio vida como un manga, entonces es verdaderamente valiosa la aportación de Botticelli y además la descripción de Dante formó la idea que tenemos del infierno, pero como ya te dije, los nórdicos imaginaban el Helheim, donde estaban los Jotum, los gigantes de hielo, cuya fundadora o fundador es Ymir, un ser andrógino, bueno no andrógino por todo entendido que no era ni hombre ni mujer, y pues bueno, él fundaba a los Jotum, la raza de gigantes de hielo, y también existía el Helheim, que era como muy similar en ser un lugar muy frío, y pues nada, con esto y todas las recomendaciones, si me olvido de alguna, me lo ponen en los comentarios, y pues un saludo a mi polola Daniela, que le encanta Sandro Botticelli, que hemos hablado mucho de eso, y también Kubrick, que es un tremendo director, así que suscríbete para estar al pendiente de todo lo que vaya a estar saliendo Nota con Titan, y pues bueno, nos estamos viendo muy pronto. Shinzo wo Sasageyo.